La Junta de Andalucía está presentando por todo el territorio andaluz el plan hidrológico de la demarcación de la cuenca mediterránea andaluza tras su publicación el pasado mes de septiembre. Dentro de esa estrategia de dar a conocer la planificación, Algeciras acogía una jornada de debate sobre propuestas presentadas al plan a la que asistió el director general de planificación y recursos hídricos, Fernando Delgado, la subdelegada de la Junta en el campo de Gibraltar, Eva Pajares, la delegada territorial de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo sostenible, Ana Bertón y el alcalde de la ciudad, José Ignacio Andaluce. Desde la Junta destacan que el nuevo gobierno andaluz se encontró planes hidrológicos obsoletos que no daban respuestas a la situación actual por lo que ha sido actualizado este plan que estará medio año en consulta pública así como el plan de gestión de riesgos de inundaciones que se espera este culminado el próximo mes de marzo. El objetivo fundamental de los planes hidrológicos es alcanzar en 2027 el buen estado de las masas de agua de la comunidad autónoma andaluza para garantizar asimismo que se puedan satisfacer la demanda de este recurso natural. Primero tenemos que identificar en qué situación se encuentran nuestras masas de agua, tenemos que fijar cuál es el objetivo, ahora ya el objetivo es conseguir el buen estado ecológico porque ya salvo excepciones no se permiten prórroga, luego tenemos que establecer cuáles son las medidas que vamos a adoptar para conseguir ese buen estado ecológico y todo ello tiene que estar evaluado ambientalmente. Entre las medidas previstas destacan importantes inversiones para el campo de Gibraltar tanto para comunidades de regantes como en infraestructuras de saneamiento y conducciones que beneficiarán a varios municipios de la comarca. No se conocen inversiones de este calibre en toda la historia de nuestra comunidad, se está utilizando el 70% del canon autonómico que se paga por agua y el año que viene está previsto que se utilice el 100%. La gestión de este recurso natural se ha convertido en una prioridad para las instituciones. Cuando hablamos de agua nunca pensamos en el trabajo que hay detrás cuando la vemos al abrir nuestro grifo en casa. Este bien natural, que es un regalo cada día porque es vital para todo el conjunto de nuestra sociedad, necesita que se hable sobre él y se aprecie aún más. De todo es sabido que no estamos pasando por buenos momentos en cuanto a lluvia se refiere, es por lo que tenemos que concienciar sobre su uso. Estamos hablando de un recurso natural tan básico como ustedes conocen pero que además está en un momento de un bien muy escaso debido a la climatología. Por eso debemos contribuir a crear conciencia alrededor del mismo. Nos permite incrementar la disponibilidad de este recurso protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos siempre dentro de esa sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. La jornada estaba dirigida a ciudadanos o colectivos interesados en el área de influencia socioeconómica de la demarcación así como a los agentes y sectores implicados en los temas abordados.